Este próximo sábado a las 9 horas en el Cuartel de Bomberos. En el Cuartel de Bomberos. Sí. Sabemos que los bomberos voluntarios están dando estos cursos en forma gratuita a quien tenga interés en la comunidad. Por eso es que desde la Junta Ejecutiva de nuestra regional tuvimos el interés de que se hiciera específicamente para los kinesiólogos. Así que nos comunicamos con el presidente de bomberos, le damos una nota y por supuesto que enseguida pusimos fecha, enseguida nos otorgaron el espacio. Así que estamos en marcha. Tenemos un cupo de 30 personas que ya está cubierto. Hay que pensar en un próximo curso. Por eso. Pero ya ellos nos dieron en el momento de que concertamos el primero nos dieron la oportunidad de un segundo si se superaba el cupo. Así que ya estábamos inscribiendo gente para el segundo. Consideramos que RCP es algo realmente muy importante y sobre todo para que nosotros que estamos en constante contacto con personas y a veces personas de edad o niños que pueden sufrir por supuesto cualquier tipo de estos accidentes, no solo de RCP sino porque ahí también nos van a hablar de los primeros auxilios, que eso también es muy importante. Así que bueno. Este es para profesionales. O sea, en definitiva ellos el curso es más o menos parecido. Lo que pueden hacer a lo mejor con los profesionales de la salud es manejar otra terminología. Como para que nosotros, ellos van a hablar y la vamos a entender. Cuando hablan al público en general, que también ellos lo hacen, bueno, usarán una terminología a lo mejor que esté más accesible al público. Pero tener este tipo de conocimientos salva vidas realmente porque lo decíamos esta mañana cuando hablábamos de que nos iba a visitar en la mañana de hoy, un policía ya retirado, le salvó la vida a un chiquito de un año, hace muy poquito que había caído una pileta. Más ustedes que están en contacto con pacientes que además de seguramente su tratamiento de kinesiología o fisioterapia que estén realizando en el momento, pueden venir con alguna otra necesidad. Primeros auxilios y RCP, importantísimo para ustedes. Sí, sí. Y lo otro que dice es la desobstrucción de la vía aérea. Lo de BA es eso, que también suele ocurrir. Es muy común. Sí. Sobre todo con pacientes añosos que por ahí tienen trastornos en la deglución. Entonces puede ser que también se produzca una obstrucción. O en niños, que lo más habitual es con un caramelo. Sí, lo más lógico. O con cualquier juguetito a veces, que las mamás no advierten de que es chiquito y que pueden ellos quedar eso obstruyendo la vía aérea. Entonces también es muy importante. Por eso que se están movilizando en base, los bomberos estuvieron el otro día en un programa de nuestra televisora, la televisora regional, donde les ofrecían este curso a toda la población que los quería tomar. Me parece fantástico. Así que desde ya, los bomberos voluntarios, muchas gracias por estar presentes con toda la comunidad. No solamente en este caso con nosotros. Es una decisión, obviamente, de la regional darle la oportunidad a los profesionales de que hagan esto, más allá de que usted está acá, Bacilvia, que esto es gratuito. Pero es importante que sepan qué día, que sea para todos igual, que la terminología sea más fácil de entender por parte de los profesionales. ¿Cuánto va a durar? Más o menos ellos piensan de que una hora y media, dos horas, pero todo depende del interés que pongan los asistentes. Porque más preguntan, ellos van a responder. Ellos no tienen problema en el tema. O sea que no hay un límite. No les importa cuánto tiempo les va a llevar. Así que, y lo importante de que esté destinado a los licenciados en quinesiología, que no solamente es a los de Marcos Juárez, sino es a los del Departamento Unión y Marcos Juárez, que es lo que abarca nuestra regional. Hemos tenido mucho, la mayoría de los inscriptos son de la localidad de Belville. De Belville es lo que más tenemos, de Pascana, de Ordoñez, de Cruz Alta, de Los Urgentes, de Leones y Riville. Aprovecho y le mandamos saludos a todas las localidades. A todas las localidades. A ver, ya contaba que este está cubierto y que seguramente habrá que pensar en más sábados o en más fechas. Sí, otro sábado. Otro sábado para el próximo mes, probablemente. Para el próximo mes. Sí, sí. Estarían organizándolo. Estamos en una situación de límite provincial nosotros, siempre aquí. La regional atiende a provincia de Córdoba, ¿no? Si hubiera algún interesado que nos está siguiendo, por ejemplo, a esta hora en Tortugas, en Boquete, en Montes de Oca, que también siguen la edición de la mañana full, ¿no pueden participar? Si el cupo así lo permite para el próximo, porque este ya está cubierto, entonces sí, sí, lo vamos a dejar abierto. ¿Y cómo hace la gente que tenga intención de hacer el curso para contactarse con ustedes y preinscribirse? También con nuestro teléfono, que es el 3472-455-092, o por mail a colkine.coispu.com.ar. Bien, es importante saber que no tiene ningún costo. Ningún costo. Esto es un trabajo desinteresado y que con mucho amor los bomberos realmente lo brindan a la comunidad en general. Bien, y además de eso, es una idea genial que tiene la regional de darle siempre o brindarle oportunidades a aquellos que forman parte y a los que no también, porque no es prohibitivo para nadie. No, porque inclusive lo van a hacer también, no en este porque le dimos prioridad a los colegas, pero en el próximo también nuestras secretarias van a estar incluidas en este curso. Es que yo digo que la gente no toma dimensión de que a cualquiera se le puede presentar la situación de tener que ayudar a alguien en cualquier momento de la vida, en la calle, en el trabajo, en un club, en un evento o en algún espectáculo, siempre puede estar la necesidad. Es verdad, es verdad, es así. Y como esto que contás vos del policía, mira vos si tiene importancia, lo hemos tenido en nuestra propia ciudad. Sí, 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 realmente hay que valorar este tipo de temas porque la frase creo que es contundente, tus manos pueden salvar vidas y uno no se da cuenta o no dimensiona. Y nosotros, o sea, yo cuando busqué una imagen para promocionar este curso, me pareció bárbara esta que encontré y sobre todo que nosotros, nuestro trabajo siempre está en las manos. Entonces, más todavía me gustó saber de que no solamente nuestras manos ayudan para recuperarse de alguna patología, de alguna afección, sino también para salvar una vida. Seguramente que tienen mucho más planeado que el curso de RCP y primeros auxilios que se va a estar dando a partir de las 9 de la mañana el próximo sábado, 18 de marzo. Estamos escuchando a la licenciada Silvia Martínez. Silvia, la consulta es qué se viene después porque ya esto está. Sí, eso ya está. ¿Ya estamos pensando en lo que viene? Ya está terminadito ya porque está como con el cupo completo. Así que, bueno, lo importante es también decirle a la comunidad en general que nuestros colegas tienen para este próximo año, organizado por Colegio Profesional en la Ciudad de Córdoba, nueve posgrados. ¿Nueve posgrados? O sea, ¿por qué quiero hacer referencia a estos nueve posgrados? Los que son de distintas especialidades, cardiorrespiratorio, traumatología, estética, química cosmética, drenaje linfático y demás. Antes se pensaba que el kinesiólogo o el fisioterapeuta tenía nada más que dos o tres cositas para hacer y es tan amplio. Sí, es muy amplio realmente. Entonces, sobre todo es informar a los colegas, ya lo saben porque toda esta información a los colegas la reciben, pero sí informar a la comunidad de que nuestros colegas tienen la oportunidad de seguir capacitándose, de seguir aprendiendo y si se están haciendo es porque realmente es que el profesional está eligiendo capacitarse y mejorar su calidad de prestación. Que eso, en definitiva, creo que es lo que siempre tenemos que apuntar, a la calidad de la atención al paciente. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Recién la escuchaba hacer referencia a las manos, ¿no? Y es algo de cierto que utilizamos siempre. Es más, hay una frase hecha que dice, lo dejo todo en tus manos, ¿no? Y más clara y acorde a esta situación es imposible. ¿Hay un cupo para la inscripción o puede anotarse...? En el del curso de RCP tenemos 30 que ya está cubierto, hace desde el lunes que ya lo tenemos cubierto. Perfecto. ¿Y el próximo? El próximo lo vamos a programar la fecha, pero va a ser el próximo mes. ¿También con cupo? El cupo nos ponen ellos, nos pone bomberos. Bien. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de muñecos como para que la gente pueda trabajar. Y ellos quieren que cada uno de los asistentes pueda hacer la maniobra. Sí, que tenga la práctica. Claro, pueda hacer la maniobra. Es importantísimo que si te dictan el curso de RCP puedas hacer la práctica. Porque ellos quieren evaluar si aprendiste o no aprendiste en realidad hacer la maniobra. Exacto. Bueno, y hablando de eso concretamente, ¿cuánto demora alguien en aprender esta maniobra? ¿Es una maniobra sencilla? ¿La puede aprender cualquiera? Sí, es muy sencilla. ¿Y desde qué edad, por ejemplo, se la puede aprender? Yo creo que como vienen los niños a esta altura, yo te diría, no sé, lo voy a saber con certeza cuando me lo digan los bomberos, pero yo creo que un niño de 10, 12 años ya puede, lo que no sé es la fuerza que puede aplicar como para que llegue a estimular el corazón. Eso es lo que a lo mejor diferiría en la edad. No, pero se dan los cursos en escuelas, ¿eh? Sí. En secundaria seguro y creo que los últimos años de la primaria también los dicen. Si el chico aplica la fuerza correcta cuando la ha aprendido, es capaz de hacerlo. Y lo que te preguntaba recién, ¿es un curso sencillo, rápido de aprender? Sí, es muy rápido de aprender. Es muy rápido. En el tiempo que te lo dan, que es de una hora y media, dos horas, se aprende. Se aprende. Es muy fácil. El tema después es, por ahí, ponerlo en práctica en el momento, en la situación, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo con un muñeco y practicarlo que encontrarte en una situación límite en la calle, por ejemplo, en un accidente y demás. Yo creo que la situación es límite, como lo dice la palabra, a veces como que te inmoviliza. Bloquean, sí. Sí, te bloquea y no sabes cómo reaccionar. Pero bueno, yo creo que si vos hiciste este curso, ellos también ahí te deben, en alguna medida te deben estar también induciendo a que no tengas miedo cuando te encuentres en una situación. Y además el temor, aporto a la muy buena pregunta de Cristian, no tiene que ser paralizante, nos tiene que todavía invitar más a aprender a hacer el curso de reanimación. Después seguramente que todos somos seres humanos distintos, únicos e irrepetibles y vamos a actuar de manera diferente. Nunca sabemos cómo vamos a actuar. Hay gente que aprende el RCP y no lo practica nunca a nadie. Ojalá que fuera que nunca lo tuviese que practicar. Pero bueno, más allá de que si vos tuviste las ganas de hacerlo, es porque realmente te vas a sentir capaz de poder practicarlo en el momento que haga falta. Sí, sí, sí. Porque aparte tenemos reacciones bastante disímiles, ¿no? Porque por ahí uno puede bloquearse aún sabiendo el RCP, como uno puede sacar de adentro lo mejor sin saber nada. Porque lo viste en algún lado. Exacto, exactamente. Y aunque a lo mejor no hayas hecho el curso y hagas lo que hagas, porque lo importante es sobre todo el masaje cardíaco. Lo que hay que activar es el corazón. Entonces, el masaje cardíaco bien hecho, con firmeza, con fuerza, como ya nos irán a explicar, pero es más importante, es lo que ellos están priorizando en este momento, en este curso, a lo de la respiración que antes se hacía. Porque antes se hacían las respiraciones y los masajes. Y el masaje. Ahora... Era conjunto. Sí. Sacándole un segundito del tema, pero que en realidad también tiene que ver, hace unos días atrás me tocó ver una situación, un accidente de tránsito en la ciudad, donde una señora de una edad promedio de 50 años, 55 años, había accidentado con su motocicleta. Y dos de las personas que llegaron a ayudarla. Lo primero que trataron de hacer fue moverla. Y es algo que, a ver, creo que te lo enseñan en primer grado, que no tenés que mover a nadie que está accidentado. Hay un montón de cosas todavía que no sabemos, entre ellas esta. Sí. Y eso también apunta a este curso porque es de los primeros auxilios. Así que, sí, eso hay que también concientizar a la población. A un accidentado así haya caído boca abajo, hay que dejarlo en la forma que quedó. Como quedó, esperar que llegue el servicio de emergencia. Eso es esencial. Sí, moverlo, tocarlo, puede empeorar las cosas. Sí, sí. Porque no sabemos qué pudo haberle pasado. O sea, lo que le pudo haber pasado y que corremos riesgo al movilizarlo es una fractura. ¿No es cierto? No una fractura de miembro, sino una fractura de columna que ahí sí podríamos estar empeorando la situación. Bien. Creo que más expeditivo imposible. Fue un gusto recibirla, Silvia. Estaremos muy atentos. Este sábado, 18, es el primero, pero va a haber otro y seguramente estaremos con alguna otra nota. Sí. Me gustaría que podamos hacer un balance. Bien, perfecto. Después de la jornada. Me gustaría volver antes de que se organice por ahí los primeros días de abril, a lo mejor, y sobre todo porque nosotros el 13 de abril festejamos el Día de la Kinesiología. ¡Qué bueno! Entonces, este... ¿Qué vamos a tener? ¿Alguna cena? ¿Ya estamos preparando algo? Generalmente hacemos en el mes de abril, hacemos la asamblea anual que se realiza en el... Generalmente hacemos en el Club Argentino, en el Club San Martín, por espacios grandes, porque vienen casi todos, que somos 200. 200. Que no son pocos. Sí. Entonces, después de la asamblea, como es obligatoria y vienen todos, ahí hacemos el almuerzo y hacemos sorteos y festejamos el Día de la Kinesiología. Pero tienen todo organizadito, muy lindo. Sí, porque sabemos que es el único momento donde nos encontramos casi todos. Entonces, el espacio, que no lo tenemos que ver como un espacio de obligación, porque así lo dice nuestro reglamento, sino que debería ser un espacio para aprovechar, a encontrarnos, a preguntar, a sacarnos todas las dudas que tengan.